Y antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que cada día estoy dando 100 Robux a uno de vosotros Si queréis participar simplemente con estar suscrito al canal y dejando un like y un comentario en este vídeo Entraréis de forma automática en el sorteo El ganador de hoy ha sido JC1040 Así que muchas felicidades porque ahí tienes tus Robux Y chicos, ahora sí, comenzamos ¿Cómo ha pasado ese dragón? Como me vuelvan a tocar creo que estoy muerto, es que no podemos hacer nada Ahora me la tengo que jugar ¿Se puede pisar el agua aunque muy poco? Porque si no, ojo, ojo Imposible, ya no llego Ya no llego, voy a morir chicos Si es que me han tocado todo el rato Muy buenas, soy chicas, soy Cao y esto es un nuevo vídeo de Roblox Hoy os traigo un nuevo modo de juego que la verdad me ha gustado bastante Lo poquito que lo he probado Ya sabéis que normalmente en el canal me gusta traer de vez en cuando juegos nuevos Que siempre digo que hay juegos que no llegan a ser conocidos No están en los top de los juegos más jugados Pero que son igual de buenos Por eso me gusta traernos al canal para que todos nosotros también los conozcáis Los que no conocéis por ejemplo este y podáis jugarlo En este caso este juego me ha gustado bastante Porque os voy a decir en que consiste Han metido además ahora mismo nuevas actualizaciones Y consiste en que nosotros vamos a aparecer en un mapa Y de repente va a aparecer un dragón Que se va a ir cargando el mapa poco a poco No podemos tocar el agua Porque si tocamos el agua moriremos Y creo también, tengo entendido Ya os digo que no he jugado prácticamente nada Que van apareciendo cada vez más dragones Entonces esos dragones van bajando Se van cargando el terreno Y hay que sobrevivir Simplemente eso Aunque vais a ver que no es nada fácil Así que chicos Vamos a ver el mapa que nos toca Y a ver si se nos da bien Pues esto ha empezado chicos Tres minutos tenemos Y el dragón que tiene que estar por aquí Ahí lo tenemos Ojo madre mía Ya empieza desde aquí Fijaos porque ya se ha llevado gran parte del mapa Y creo que se ha llenado ya de suscriptores el servidor Lo que he tardado en hacer la presentación Ha valido para que se llene todo el servidor Ahí tenemos al dragón Hay dos Era morado el otro Míralo es rosa Ya hay dos dragones Si es cierto chicos O sea que Van viniendo Van viniendo más dragones Pero es que me he quedado aquí aislado en la isla Quiero llegar al barco Quiero llegar al barco Se puede pisar el agua aunque muy poco Porque si no Ojo, ojo Ya no llego Ya no llego Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso es Vale, vale Uff Menos mal Lo que os digo Es que se han cargado el barco también Este mapa Como veis no son mapas muy grandes ¿Cuántos dragones hay ya? Uno Dos Está el rosa Por ahí hay que estar En la naranja Hay tres o cuatro dragones ya, eh chicos Estoy perdiendo poca vida en este mapa, eh Uoh Olo, 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 olo Todos los que se han llevado Fijaos, eh chicos Como se ha llevado a un montón de De gente ahí, eh Vale Eh Es que de barco Ya no queda absolutamente nada Y ahora Uff Como ha pasado ese, eh Tenemos el rojo El rosa ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres De momento Tres Cuatro Cuatro dragones, eh chicos Madre, si es que van a por esos Vale, estamos aguantando Hemos perdido un corazón Y ahora mismo queda muy Pero que muy poca isla Menos mal Imaginaos que es un minuto más Eh Nos quedaríamos prácticamente sin mapa Porque si Es que Como pase por aquí el dragón Lo tenemos perdido, eh chicos ¿Cuántos dragones hay ya? Hay A ver un momento Uno Uff Se ha pasado Oh Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Perdonad por los gritos chicos Pero es que no No me lo espero y me asusto Porque no quiero morir Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uff 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 No sé Hay seis o siete ya Olo, 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 olo Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Vale Eh Que termine esto ya por favor Porque son Cuarenta segundos Y Y es que no tenemos mapa No sé si irme para acá Porque estamos Todos aquí Y yo no sé si Es que van a por todos Directamente Pero por Me cambio de isla Y tienen que venir a por mí ¿En serio? Vale Me voy a quedar por aquí Que parece ser que el más seguro Es que fijaos Se están yendo Ahora saco Uff Otro trozo de isla Que dejan Ahí hay un hombre en el agua Vale, vale, vale Tres corazones, chicos Tres corazones No, 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 no Ocho Siete Cinco Dos corazones Uff Uff Se ha complicado bastante A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Menos mal que ha terminado Menos mal Uff Que ha terminado Por cierto Esto sí que me gustaría Resaltarlo Porque lo que es la lobby El sitio donde tienes que esperar Está muy bien hecho Me encanta Como Sobre todo Los paneles de selección Por ejemplo Para editar el personaje Que desde ahí Puedes editarlo Te sale como un botoncito Te tienes que acercar Y podemos editarlo Como nosotros queramos Es cierto que no tenemos Mucha cosa Vamos a ponernos de blanco Por ejemplo Simplemente por cambiar Un poquito de color Y me gustaría elegir mapa A ver Mira, están todos cambiando Como son todos suscriptores Vale, pues empiezo En el puente Como veis Hay dos islas Y anda que empezamos bien Anda que empezamos bien Se ha cargado ya el puente Y quedamos como incomunicados ¿No? Porque ¿Qué hacemos ahora? No, no No te la juegues Porque de aquí No se puede saltar allí Es que Uff Y aquí ahora ¿Ahora qué hacemos aquí? Si es que aquí no se puede subir ¿Me ayudáis a...? Uuuuh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Está complicado, ¿eh? Este mapa está complicado Mira, por aquí se puede subir Genial Pero Ah Por aquí Te permite Ah, vale, vale, vale O sea, que hasta que no destruyan esto Por aquí sí que Hay como una especie de vía de escape Que te permite ir Hasta que Lo destrocen Que va Van a tardar bien poco Por lo que estoy viendo Eso Resiste, ¿eh? Ojo que resiste Olo, como ha caído uno Ese está tumbado, ¿eh? Ese va a perder bastante vida, chicos Ojo Vale, ahí estamos Aguantamos Vale Y creo que de momento Mira ese ¿Por dónde va? Uuuuh Se ha pasado cerca Pero de momento estamos resistiendo, ¿eh? Estamos aguantando bastante Aunque quede ese puente Ahí en mitad Esa isla se la va a cargar Se la va a cargar Uuuuh Se la ha cargado, ¿eh? La mitad de esa isla Se la ha cargado, chicos Vale Creo que esto Es lo más seguro Ahora mismo Un minuto 45 Todavía no hemos llegado A la mitad Mira, están todos ahí Nadando Eh, viniendo aquí A esta A esta zona Porque esta isla Es que está intacta, ¿eh? De momento no la han tocado Aunque tampoco quiero decirlo muy alto Porque No sé si quedarme por aquí Es que no sé No sé a dónde van a ir Y el puente Es lo más inseguro que veo Uuuuh Corre, Crao Corre, Crao Corre, Crao Que no te toque Como te toque un dragón ahora Estamos muertos, ¿eh? Vale, vale, vale Podemos, podemos, podemos Podemos hacerlo Podemos hacerlo Hay otro ahí Vale Uuuuh ¿Por qué te cuesta tanto correr, Crao? Vale Eh, me quiero ir de aquí Porque Imaginaos Uff 45 segundos Déjame subir Qué grande Vale, ahí lo tenemos, chicos Es que Te desplazan como un montón Los Los dragones, ¿no? He perdido la mitad de vida ¿Qué hago aquí? Si es que no me puedo mover Si es que no puedo hacer nada Uff Cómo ha pasado ese dragón, ¿eh? Cómo ha pasado ese dragón Como me vuelvan a tocar Creo que estoy muerto Es que no podemos hacer nada Ahora me la tengo que jugar Y Y ya no Ya no Mira, ya no Imposible Imposible Ya no llego Ya no llego Voy a morir, chicos Si es que me han tocado todo el rato Aguanta, Crao Aguanta He muerto, creo, ¿no? He muerto Quedaban 18 segundos Era imposible Fijaos que esa isla Estaba como intacta Y a pesar Es que el último minuto Ha sido como mortal, ¿no? Todos yendo a por A por esa isla Fijaos que hay que aguantar Hasta Parece que ya está terminando Pero a falta de un minuto Es que han ido a saco A por esa isla Pues estamos en este nuevo mapa, chicos Que Han añadido Tanto el del árbol Como este Y la verdad No se puede mover el coche Estaría guay, ¿eh? Es como una especie de De mina Aquí con el Con el carrito y todo Y donde está el dragón Está ahí Es el primer ¿Hay dos dragones ya? ¿Por qué hay dos dragones? Si estamos en el 240 235 Ahora mismo Ojo, ese dragón blanco ¿Por dónde está pasando? Uf Como ha destrozado Y ha tirado a dos Ojito porque Este no sé si será fácil Hay bastante superficie Pero claro Estamos en En lo mismo Dicen que si funciona la vagoneta No funciona, es una pena, ¿eh? Estaría guay poder Eh Tirar a la gente ahí Por la vagoneta ¿Cuántos dragones hay? A ver, esto hay que tenerlo Un poquito controlado Uno, dos Y tres dragones de momento Creo que sí Uno, dos y tres Ahí los tenemos Y Ojo, el morado Que arrasa con una de las islas Y ahí tenemos el rojo Cuidado, cuidado Me va a tocar Me va a tocar ¡Uh! ¿Pero por qué me manda tan lejos? A ver Vale, 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 vale Podemos aguantar, ¿eh? Creo que Vale, que no nos toque otro Ahí aguantamos Hemos perdido solo un corazón Eh Hemos perdido poca salud Para lo que hemos estado en el agua, ¿eh? Eh No sé si con el tiempo Se va perdiendo más salud O algo así Porque En el mapa que he muerto Es como que había perdido Mucha más salud, ¿verdad? Me ha dado la... ¡Uh! Madre mía Menos mal que estaba en una isla Menos mal que estaba en una isla Me ha desplazado de una isla a otra Eh Es complicado este mapa, ¿eh? Este mapa es bastante complicado Oye, ese dragón no tiene cabeza No tiene cabeza Y no tiene una pata Fijaos cómo pasa Sí, pero arrasa Arrasa igualmente, ¿eh? Por dónde va ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Cuatro Hay cuatro, ¿no? Sí, hay cuatro dragones Cuatro dragones Y me caigo Acaban de destruir la vía Con la vagoneta La vagoneta también se la han llevado Pero, eh Bueno, un minutito Y fijaos porque de esa isla Ya no queda absolutamente nada ¡Uf! Vale Resistimos a ese dragón morado Ojo al morado Me toca ¡Uf! 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 Menos mal que no me he movido casi Porque si me hubiese movido Si me hubiese llevado Es que no queda isla No queda isla ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres Es que es imposible contarlos Hay un montón, ¿eh? Hay un montón de dragones Hay que tener cuidado ¡Uf! ¡Aguanta! Vale, vale, vale Qué suerte estoy teniendo Que me están desplazando A la misma isla Prefiero irme a la pequeña Porque estamos todos aquí Me la voy a jugar, chicos, ¿eh? Me la voy a jugar Aunque pierda un pelín de salud Porque creo que es mucho más seguro Esta isla de aquí Que la... Que la grande Ya que los dragones Creo que destrozan más esa isla Que la pequeña, ¿eh? Aunque tampoco lo tengo muy... Muy claro yo 25 segundos Ahí pasa el morado Y hay un montón de dragones Ya, chicos Hay un montón de dragones Pero creo que se puede sobrevivir Vale, ahí lo tenemos Creo que está habiendo un montón De laje en el servidor, ¿eh? Pero un montón Y eso es como que lo complica más Porque no sabes por dónde Te van a aparecer los dragones Fijaos este morado ¿Por dónde va a aparecer? No sé si más atrás Más adelante La cosa es que me va a tocar ¡Uf! Menos mal que ha aguantado ahí Menos mal que ha aguantado ahí ¡Ojo el verde! Y vuelvo a tener suerte No, no tengo suerte Sí, sí, sí Vale, 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 vale Por eso os digo Me están desplazando a la otra isla Y eso hace que sobreviva Imaginaos que Todas las veces Que me han llevado a esa isla Hubiese sido al revés Me hubiesen llevado para atrás Hubiese muerto Espero que os haya gustado Este modo de juego Chicos En la descripción tendréis El link Por si os queréis meter Como siempre Cuando os enseño Un juego nuevo Para quien quiera Para quien quiera probarlo Creo que hemos llegado Desde el servidor Con suscriptores Por lo que estoy viendo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este modo de juego Seguiré trayendo más Modos de juego tapados Como yo llamo Que son muy buenos Modos de juego Pero que no llegan a ser famosos O porque no tienen Tanta publicidad O porque, no sé Tienen que caer en gracia también Y este, por ejemplo Me parece un muy buen juego Para que no sea De los más conocidos Así que chicos Os dejo por aquí Espero que os haya gustado Este modo de juego Como digo Ya sabéis que cualquier like Me ha valido un montón Cualquier tipo de comentario Y sugerición Puedes dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau! 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 Chau!